No, Raúl. ¿Por qué no? Porque no es lo correcto. Llévame a mi casa, por favor. ¿Qué pasa? Todavía no te he dicho todo lo que te tengo que decir. Raúl, no voy a cambiar de opinión. Charo, lo que te voy a decir es muy duro, pero te lo tengo que decir. Tu esposo está muerto. Sé que lo querías mucho, pero está muerto. Y ni yo ni nadie va a ocupar su lugar. Porque él es el padre de tus hijos. Porque con él has compartido cosas maravillosas, seguramente durante muchos años. Raúl, no sigas, por favor. Charo, tú mereces rehacer tu vida. Tú mereces otra oportunidad, mereces ser feliz. Yo no soy la mejor persona del mundo, tengo muchos defectos. No sé cocinar, soy impaciente, soy terco. Muy terco. Como tú comprenderás, soy terco sobre todo cuando tengo... ...una mujer como tú al frente. Charo, no voy a permitir que te vayas de mi lado. No te voy a dejar ir. No me voy a dar por vencido tan fácilmente. Porque estoy seguro que tú sientes exactamente lo mismo que yo. Tienes miedo de amar a otra persona. Y que esa otra persona te haga olvidar a Lucho. Pero eso no va a ocurrir, Charo. Porque tú tienes a Lucho muy presente y él siempre va a estar allí. Raúl, yo... Déjame terminar. Charo, quiero empezar una nueva etapa de mi vida junto a ti. Y quiero que me des una oportunidad, una sola, para demostrarte que te puedo hacer feliz. Yo... Por favor, perdona que te interrumpa, pero necesito sacar todo lo que tengo adentro, todo lo que siento. Ahora tú eres una parte esencial en mi vida. No te puedo sacar, no puedo. Sería muy doloroso para mí, Charo. Lo que yo quiero... Un minuto, sé que te estoy interrumpiendo demasiado y que estoy siendo pesado, pero necesito que entiendas... Charo... ¿Te puedes callar un momentito, por favor? Si no te callas, no te puedo dar esto. Señora, ejemplo de mujer Que no daría yo Por un segundo de ti Ay, Charo, me tienes loquito Perdón, Raúl, yo... Charo, por favor, no te vayas. No, 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 no me voy. Es que la otra vez que nos besamos, después te echaste para atrás. Sí, la otra vez fue un impulso, tal vez un error. Pero ahora sí sé lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Un hombre bueno Que me apoye Que quiera a mis hijos Que sea honesto, honrado, sensible Alto, rubio y guapísimo Y también vanidoso, pretencioso Bueno, no se puede ser perfecto Aunque no lo creas Eres todo lo contrario a lo que yo busco en un hombre Gracias No, quiero decir que yo Yo jamás me imaginé que me iba a fijar en alguien tan Seguro de sí mismo Tan Exitoso Tan Mujeriego ¿Cómo que mujeriego?